La Secretaría del Trabajo y Competitividad registró siete denuncias por falta de pago de aguinaldos, los cuales son atendidos a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, informó el titular de la dependencia, Noé Altamirano Islas. En estas quejas que recibimos, que hasta el momento son siete quejas por esta falta de pago de aguinaldo que las atendimos a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pues ya han empezado a hacerse la conciliación, pues como es el proceso, ya una de estas quejas ya fue conciliada, ya el empleador ya entregó el pago respectivo al trabajador y bueno, ahorita estamos precisamente en que las otras seis quejas pues continúan con este trámite pues de conciliación y que en este caso pues hacen el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala. El aguinaldo es una de las prestaciones que por ley deben recibir los trabajadores en México. El monto se calcula con base en el tiempo laborado, sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece un pago mínimo equivalente a 15 días de salario y tuvo que ser entregado a más tardar el 20 de diciembre. Llevamos a cabo los operativos de inspecciones laborales precisamente para garantizar que esta prestación pues se haya entregado pues en tiempo y en forma hacia las y los trabajadores, de tal manera que ahorita ya estamos iniciando pues estos operativos, hasta ahorita no hemos encontrado a través de estos operativos el incumplimiento a esta prestación que se tiene que otorgar a los trabajadores. Altamirano Isla señaló que durante todo el mes de enero se realizarán estos operativos para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores tlaxcaltecas. Para Corazín Noticias, Edith López.